El título es Ambiguo. No se necesita a Dios para aquellas necesidades en las que tradicionalmente se le encontraba. Justamente lo que intento decir es que eso es así, debe ser así. Ya no podemos esperar a Dios para que nos cure enfermedades o que acabe con los terremotos porque la presencia de Dios y nuestra necesidad de Dios se sitúa a niveles más profundos del sentido último de la vida, de las actitudes fundamentales de la existencia humana. ¿Qué es la cultura? Si nosotros nos empeñamos en seguir pensando de Dios e imaginándonos su presencia como se hacía hasta ahora, entonces no la encontraremos. De ahí que lo que interesa es darse cuenta de que ha cambiado la cultura y por lo tanto ha cambiado también nuestro modo de poder encontrar a Dios. En este sentido yo voy a insistir sobre todo que el gran cambio cultural es la autonomía del mundo. Que mientras antes se pensaba que Dios estaba interviniendo en todo, que todo estaba lleno de dioses, como decían ya los griegos, pues ahora nos damos cuenta que no, el mundo funciona por sí mismo. Y por lo tanto si se trata de problemas de salud, de problemas de economía, de problemas de lo que sea, nos arreglamos sin Dios y debemos arreglarnos sin Dios. Pero eso no llena toda nuestra existencia. Ahora me estoy acordando de una frase de Fernando Pessoa, de un portugués que decía Dios es que nosotros existimos y que eso no es todo. Pero hay algo más profundo donde Dios aparece en la necesidad de trascendencia, de esperanza al sentido de la vida, de qué actitud tomar ante el dolor, ante los pobres, ante los marginados. Ahí es donde tenemos hoy que buscar encontrar a Dios y entonces por eso hay que cambiar, como decías, la imagen de Dios, cómo ver a Dios. Un Dios que nos crea por amor, esta va a ser mi idea central, que no piensa nada más que en nuestra realización y en nuestra felicidad, crea seres imperfectos como todo lo que nace, las madres y los padres traen niños al mundo, no traen adultos, traen niños que tienen que crecer, que tienen que irse construyendo en la historia y esta es la humanidad. Y por lo tanto nace con todos los defectos y todas las debilidades y todo el mal que se encuentra y que produce ella y Dios está ahí únicamente para ayudarnos, para apoyarnos en esta construcción de una humanidad que nunca lo lograremos plenamente en la historia, pero podemos aliviar el mal, podemos mejorar cosas, podemos lograr un poco más de justicia, más de libertad. Las iglesias son dos mil años, es como un enorme trasatlántico que para dar un giro tiene que ir despacio y además toca temas y problemas que son muy profundos, tocan lo sagrado, lo más hondo de la persona humana y necesita una cierta cautela. Pero también es verdad que ante la revolución de la cultura moderna se instaló un estilo de restauración, de volver atrás, de agarrarse a lo aparentemente seguro y no de salir a buscar la nueva imagen de Dios, el nuevo modo de encontrarnos todos en esa búsqueda que es fundamental para nuestro bien. Si el mal fuese algo que Dios permite pudiendo ser evitado, es decir, hay mal porque Dios no quiere evitarlo pudiendo, eso sería ateo porque yo no creería en ninguna persona que si estuviese en sus manos acabar con el sufrimiento de los niños, con los crímenes, con la angustia, con los cánceres, y no lo hiciese sin costarle trabajo, ¿quién creería en eso? Entonces hay que comprender, y esto es la modernidad que ha agravado por un lado la pregunta por el mal, pero también nos marca el camino de la salida y es justamente esta autonomía. El mundo tiene leyes que son inevitables y que pertenecen intrínsecamente, metafísicamente a la finitud. Y esto es en el fondo, en la última raíz del mal, está en nuestra finitud porque en un mundo finito, en cualquier mundo finito, es imposible la perfección y por lo tanto la ausencia de mal. Y esto es fundamental porque entonces, lejos de ver a Dios como el que permite, o peor todavía, como el que manda al mal, es el que está con nosotros frente al mal. Por eso me gusta la definición de Dios como el anti-mal, siempre a nuestro lado, apoyándonos en la lucha inevitable contra el mal, mal que muchas veces nos viene, aunque no queramos, un terremoto, una enfermedad viene, o a veces mal que provocamos los humanos con nuestra injusticia, nuestro egoísmo, etc. Si Dios está con nosotros contra el mal, Él nos está convocando a colaborar con Él, que además esto es muy importante, no somos nosotros los que convencemos a Dios para luchar contra el mal, es Él el que nos está convocando a nosotros. Pensemos en la Biblia, el Dios que nos está diciendo atención al huérfano, a la viuda, al esclavo, al sufrimiento, al pobre. Esta es la gran llamada de la Biblia, es decir, Dios a nuestro lado, luchando con nosotros y apoyándonos y convocándonos a luchar contra el mal. La revelación no es algo que cae como un aerolito sobre nosotros, la revelación es ayudarnos a caer en la cuenta de cuál es el verdadero sentido de nuestro ser, cuál es la actitud última de afrontar la vida, de generar esperanza a la humanidad. Y entonces, allí donde alguien descubre algo de bondad del ser, algo de llamada a la justicia y lo practica, está escuchando la voz de Dios que nos habla a través de nuestro ser. Y las religiones, en el fondo, son justamente el caer en la cuenta de que esta llamada a la bondad, a la realización, a la esperanza, es Dios a través de nuestro ser, no a través de altavoces celestiales. Por lo tanto, allí donde esto sucede, explícitamente hay una religión. Y por eso, en principio, a mí me gusta decir, todas las religiones son verdaderas, porque todas son descubrir esta presencia de Dios que nos llama a nuestra auténtica realización. La finitud produce desigualdad. Y las religiones también son desiguales. Aunque todas descubren parte de Dios, pues a veces este descubrimiento, que es muy difícil, muy sutil, no porque Dios no quiera, sino que nosotros somos muy pequeños para comprender el misterio, pues las religiones van avanzando. La misma Biblia, si yo leo el Antiguo Testamento, encuentro cosas horrorosas y cosas maravillosas. La ventaja de la Biblia, y la maravilla, no es que no haya allí horrores, horrores tremendos, sino que los haya ido superando hasta llegar a Jesús de Nazaret, que nos descubre un Dios que es puro amor, puro perdón y que no quiere más que nuestro bien. Si soy cristiano es porque me parece que en Jesús de Nazaret se ha conjuntado y vivenciado un modo de ver a Dios y a nuestro destino delante de Dios, que es lo mejor que ha aparecido en la historia y que además yo creo que es insuperable, por mucho que dure la humanidad, porque una vez que descubrimos que Dios es puro amor y puro perdón, hemos descubierto lo último que podemos. Ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo en práctica, ir sacando las consecuencias, ir avanzando en este camino, pero ya está, el Mediterráneo está descubierto, lo que tenemos que hacer es explorarlo. Yo diría que es una bendición inesperada, es como una especie de vendaval del espíritu que ha soplado en la iglesia, ha roto esta tendencia al restauracionismo, a quedarnos quietos, a mirar para nuestro ombligo eclesial y nos llama con voz del Evangelio, salir hacia el sufrimiento de la humanidad, salir hacia esta necesidad profunda de Dios, porque Dios es necesario a este profundísimo nivel y el Papa ha acertado a ser un Papa pastor, no un Papa que quiera hacer teología ni teoría, sino que por eso su lenguaje es un lenguaje concreto, es un lenguaje de Evangelio, un lenguaje de solidaridad profunda con todo lo humano, sobre todo donde hay necesidad, donde hay búsqueda, y en este sentido creo que tenemos que ponernos a su lado, porque nos llama realmente a redescubrir y practicar el Evangelio, en un momento que había mucha desesperanza en la iglesia, mucho estatismo, mucha restauración, y ahora se rompen las barreras y se nos llama a abrir futuro. Gracias. 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 Gracias.